Good morning. Hoy vamos a empezar otro nuevo can... Vamos a empezar otro nuevo video, vamos a ir camino a la playa, a un lugar que mandó la Jota, la Vicky Rufo, que es una playita, como una isla. Y entonces vinimos por mi amigo el Dr. Elvis Gay. Él es doctor. Hello, it's me. Me tomo una mechelada, pero... Mira, mira. Cocteles Dusty. Ah, es mi amiguito Dusty. Vamos a ir a morir a comer, y después vamos a ir a subir a una lancha, y esa lancha nos va a ir a una playa que está... Es como una isla, ¿verdad? ¿Cómo se llama la playita? Oh, no, es la Barra Echeverría. ¿Un cinto? Barra Echeverría, algo así. Yo no conozco para allá. Yo no conozco para allá. Yo soy de aquí, pero no conozco para allá. Entonces ahorita nos van a llevar las fotos. Vamos a comer y después vamos a ir ahí. Síganos, por favor. Mas... No. Yo lo preparo con agua natural porque soy una chica muy fitness, entonces yo le echo agua natural, yo no le echo mineral, ni coca, nada de así. ¿A dónde vamos siempre? Vamos que a una playa, a una isla, y dice el de atrás. Ya tenemos la reserva. ¿El itinerario? ¿La lancha? Pues tú Manuel, tú Marcaderín. ¿Eren vestido? ¿Eren vestido? ¿Por qué vienes como hombre? Oye, no llevamos ni una lonita para ir a esta pinche playa, güey. ¿No traemos sombrero? ¿Por qué está muy fea la playa? No hay nada, es que no hay nada. Mario, ¿cómo estás? ¿Te ha abortado? No, nada. ¿Te oye? Ya estamos tomando carretera a Moron, chicas. Si se preparan el video. Aquí vamos, es bien fuerte. Voy con mis amistades bien finas. Aquí se quedan las carreteras tan lonesas. Muy accesibles. Sin curvas. Voy con el Dr. Mario de los Santos. Con Jorqueta. Víctor, ¿qué te fuiste atrás, Víctor? ¿Por qué te fuiste atrás? ¿Por qué te fuiste atrás? Voy con las bebidas. ¿No se llama Red Bull? Ay, ya se lo pasé. Ya se lo pasé, eh. Ay, jota. Échame tu Jorqueta. ¿Alguien más quiere que le prepare una bebida? Jajaja. Ando de bartender, dí. Ando de bartender, dí. Si fueran chapulines. Y por eso vamos a venir a este. ¿Dónde vamos? Vamos al yate de mi hermana Lama. Dicen que el yate impresionante. ¿Verdad, Manuel? Sí, es un yate que me regalaron. Es un yate que le acaban de regalar. Yo le había puesto la lonita en el yate. Ay, Joto, el yate está polarizado con los videos y trae adentro así de parte. Cuando llevas ensombrado al revés. Por cierto. Y tiene hasta cuartos. Y cama. Y cama, sí. Manuel, ¿y cuál es el chofer? Manuel, creo que lo va a conducir. Es Mario Fenorio de Manuel. Dale así derecho. Sí, es el chofer. Sí, es el chofer. Va a caer con el agua, ¿no? Dale al agua, no. O sea, dale para tu izquierda. Al otro lado, Alejandro. Soy dislexica, pendeja. Al otro lado, cabrón. Torcete todo. No, no. Píctor, ponlo ahí atrás, listo. Ay, no, no, no. A la hilera. Yo me voy a marear con eso acá atrás. No, ponlo porque ahora ya tengo que voy manejando. Píctor, este me mareo. ¿Está me desinfectando el puto? Por el COVID de Manuel. Lubricada tiene el culo. Pues no, que tú lubricas mucho. Lubrica natural. Lady lubricada. Va a ser español. No, yo soy. Yo soy, prueba animal. Muégete, pequeña mascota. Llevamos camino al yate de mi hermana. Dicen que es un yate espectacular. Vamos al muelle, al muelle. Vamos a bordar. Vamos a bordar. Ya te la mano les dice. ¿Por acá? ¿Aquí está el muelle? Nos vamos a quedar a medio mar. Fíjate bien el termostato. Ya no funciona. Ay, no sé. Yo voy en la verga. En la punta. ¿Ahí se anda aquí? Sí. Ya, chicos. Ya. Ya. Ay, pero bien los niños, ¿verdad? Ya vamos casada. Ay, el bolso de... Ay, el boto. El boto. El boto. El boto. El boto. El boto. Ay, el boto. Este boto. Este boto. Súbanse, muchachos. Acomódense en el yate de mi hermana. Reque, me hace una pelota para jugar. Jugar. Ok, vamos. No, 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 no. Ay, Jugar, te has comido de rio verde. ¿Eh? Tú eres de ahí. ¿Por qué te te abogas? ¿Con tu colon? Ay, para que subimos en gasolina, no nos vayan a quemar. Párate un minuto para quemar. Ay no, ya me está dando miedo Vas a volver a ver que ten satanás te entrego esta puta Se murió en todos los hotos Chequenme el motor eh Está como ese chica No, 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 no No, 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 no Así pedí hacía la cabeza ¿Y no hace radio? Kikaki Tube Apojito, lligamos Todos a las pruebas ¡Todos a las pruebas! ¡Corran chica que se mueva sin el COVID Hemos llegado ¿Cómo se llama Jota? Barra de Echeverría 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 Hasta ahora me trajo una amiga en su yate, un yate espectacular, está con la foto, te da yo bien, que nos trajo nuestra vida en su yate. Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía, y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita, pero no le voy a preguntar, de escuchar su voz cuando se agita, por su manera de respirar. Puedo imaginarme lo que está haciendo, si la broma no se pone intranquila, pasar su mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo lo que le haría. Puedo imaginarme lo que está haciendo, y eso que solo es una foto mía, que pasará cuando nos encontremos, de seguro que se lo explicaría. Remen, remen, remaremos, remaremos, todos juntos, todos juntos, remen, 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 remen. ¿Qué pasó? Ve al baño, es mi esposo, no es mi esposo, remen, remen, ¿te ayudo? Sí, bien, vamos. Empújale, empújale, empújale. ¡Jotos, bájense, Jotos! Para que van a prender ya los trastornos. Remen, es una riatos. Remen. ¿Ya estás doctor arriba o no? Ay, que se lo viene, ver el puto. Ya estás doctor arriba, como si te fuera a hacer el parto gratis. Me va a consultar, me venía. ¡Jotos, remen, remen, remen! ¡Todos juntos, todos juntos! ¡Jálenle, jálenle, jálenle, jálenle! ¡Jálenle, jálenle! ¡Jálenle, remen, remen, todos juntos! ¡Remaremos! Esto fue todo por hoy. Ya estamos hartos de andar tomando de borrachas. Ya la tienen loca. ¡Ya la tienen loca, loca! Ya vamos a irnos a la casa. Triunfamos bastante. ¿Sí grabaste eso o no, Dieguito? ¿Qué? Con ustedes, con los chicos. Ah, sí, un poquito. Bueno, ahí van a ver lo que estoy diciendo con unos chicos buena onda. Vamos en el próximo video. ¡Como te quiero! Suscríbase y sígueme en Congro Alex en todas las redes sociales. A la mano... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!